Hoy con todo nuestro equipo acompañando a la gente, acompañando a los demás partidos de la mesa de la Unidad Democrática a movilizarnos al CNE, un CNE que básicamente lo que está haciendo es burlarse de la gente, que pretenden hacer ver que el revocatorio es un capricho de unos cuantos que estamos pensando en sacarlo del gobierno cuando la realidad, el revocatorio es un derecho y es una exigencia de todos los venezolanos que queremos cambio. Hoy nos están tracando todas las vías, hoy no nos están queriendo dejar llegar hasta el CNE, hoy incluso tenemos compañeros que se están movilizando de otros estados hasta Caracas y los han bajado de los autobuses y están viniendo a pie. La realidad es que esto no es algo que vamos a superar de una sola forma ni en un solo día. Todos los obstáculos que nos están poniendo, nosotros sabemos que los vamos a poder superar, sabemos que van a seguir estando más obstáculos todos los días porque ellos están buscando mantenerse ahí por la fuerza que tenemos nosotros, puede mucho más que el miedo, puede mucho más que la desesperanza. Las ganas que tenemos de cambio van a poder mucho más, vamos a poder superar cualquiera de las barreras que nos pongan. Ahorita vamos a enfrentarnos ante unas barreras efectivas de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional que sufren los mismos problemas que nosotros, sufren la escasez, sufren la infiltración, sufren la violencia que tanto nos está dañando a los venezolanos. Esto es algo que el gobierno no va a poder seguir haciendo durante tanto tiempo. El revocatorio va este año, el revocatorio depende de nosotros, no depende de cuatro rectoras, el revocatorio es nuestro derecho, es nuestra exigencia y hay que construirlo, hay que lucharlo y hay que defenderlo. Gracias.